Bueno y para platicar, para platicar de este tema, me da gusto saludar al diputado Fermín Bernabé Baena, diputado e integrante de la 74 legislatura del estado de Michoacán y por supuesto de el grupo parlamentario de Morena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Buenos días Pepe, gracias por permitirme una vez más conducirme y platicar con nuestro amable y gentil auditorio. Muchas gracias. En bloque, en bloque atenderán, diputado, pues el tema este de la contingencia. Sí, pues qué bueno fue iniciativa de los presidentes municipales, legisladores, federales y los locales de que nos juntáramos y que hiciéramos este frente importante a favor de los ciudadanos de Michoacán. Yo creo que nos estábamos organizando, ahí vamos, en esta misma semana se van a defender varias acciones de los legisladores, de los presidentes municipales, de los mismos diputados federales y locales. ¿Cómo les vamos a apoyar en esta contingencia a los ciudadanos? Diputado, lo que no se vale es lo que hemos visto. Digo desde mi muy personal punto de vista y constantemente lo digo. Hay políticos, funcionarios incluso de estas administraciones, hablando de la administración de Silvano Aguilio Esconejo, que en lugar de preocuparse por el tema que pues tiene ocupado a todos los habitantes del planeta, estos están preocupados por llevar, sacar raja política, llevar agua a su molino, como luego se dice popularmente, y desde luego con miras al próximo proceso electoral del 2021. Aprovechando, aprovechándose de esta situación de verdad, crítica, diputado. Sí, bueno, lo que hemos pedido es de que se coordinen bien los tres órdenes de gobierno, tanto los municipios, el Estado y la Federación. Sé que por ahí hay un bloque de gobernadores, entre ellos el de Michoacán, que está pues haciendo un bloque para no coordinarse bien con la Federación. Es un error de mi punto de vista, de nuestro punto de vista de nuestros legisladores y nuestros presidentes municipales, que no se puedan coordinar. Y bueno, el que hace, saca raja política o saca ventaja política en este momento difícil de nuestro país y en Michoacán, tenemos que ser más sensibles, más directos, más francos, apoyar al ciudadano. Y la política se deja parte, andar buscando sus adectos, eso nos queda tiempo todavía. Yo hago un llamado muy respetuoso a aquellos que por ahí se van por el asunto del trabajo político, buscar la rentabilidad política, no es el momento. Tenemos que darnos una mano. Aquí lo he dicho muy claro, hay que ayudarnos todos. Trátese de quién se trata, de los partidos que sean, ciudadanos que sean. La gente quiere respuestas, quiere vernos que estemos apoyando, no que estemos trabajando para qué puesto o qué lugar quiero estar en 2021. Diputado, ¿pero qué consiste precisamente este tema de en bloque, valga atender esta contingencia? ¿Qué consiste en...? Primeramente, Pepe, es que todos los programas que están del gobierno federal lo tenemos que aterrizar muy bien y lo tenemos que vigilar en Michoacán. Vigilarlo en el sentido de que se apliquen a quien va dirigido. Que si el recurso público va dirigido a un sector, tiene que aplicarse a ese sector. Vigilar que en el Estado, igual, sus programas, sus políticas de apoyo vayan dirigidos también a esa ciudadanía. El bloque es, en ese sentido, que también nosotros nos sumemos a este gran esfuerzo apoyar al señor presidente de la República y, si es posible, igual, apoyar al señor gobernador, pero que estemos en una línea de apoyo, de reciprocidad, trabajando la ciudadanía. De coordinación. De coordinación y trabajando igual con los presidentes municipales. En eso consiste de trabajar bien, porque los programas vayan bien dirigidos, que vayan con la gente necesitada y que, además, cuente con nosotros, cuente con los legisladores, cuente con los presidentes municipales, con los senadores de la República, que no nos veamos dispersos. La ciudadanía quiere que trabajemos todos unidos por Michoacán y, sobre todo, es importante que en esta pandemia que estamos y que vamos llegando al pico. Preocupante, porque de verdad, bueno, ya se habla que es del 6 al 8, precisamente, de este mes, el pico más alto, el de mayor riesgo. Sí, usted se lo ha visto, las noticias que hemos tenido, cómo va creciendo esta curva, cómo se ha ido, y más de 23 mil 400 en todo el país, y de funciones, igual, en Michoacán, más de 55, pues, igual, tenemos que seguir acatando la medida. Pero, esa medida, protegiendo el derecho humano a la vida, protegiendo el derecho humano al libre tránsito, protegiendo el derecho humano al cuidado, la atención de las fuerzas, de los grupos, aquellos que nos cuidan en las calles, que nos ayuden, que no nos afecten, amigo Pepe. Diputado, pero con este tema, donde el propio gobernador del estado de Michoacán se ha tomado tribusiones que no le corresponden, el hacer un decreto, firmar un decreto, donde, bueno, se implementa el toque de queda, digo, repito, un tema que le corresponde incluso a el gobierno federal, al presidente de la república. De acuerdo al artículo 29 constitucional, le corresponde al presidente de la república, y desde luego con la anuencia del Congreso de la Unión. Pero, bueno, ya se firmó aquí en el estado de Michoacán este decreto, pero esto se presta a que las extorsiones es que el tema de corrupción continúe en el estado. Sí, nosotros lo pedimos, su servidor hizo un planteamiento en el Congreso del Estado, que se exhortara al señor gobernador para que ese decreto lo dejara sin efectos. Lo tiene del día 17, creo, hasta el 19 de este mes de mayo. Pero aún así, como usted bien lo señala, amigo Pepe, sí es un decreto que va a todas luces, invade competencia, es un decreto que invade la misma constitución política, tenemos un juicio político en contra del gobernador por este hecho, tenemos varios amparos que nos han llegado ya ahí mismo al Congreso, que nosotros avalamos, nosotros no avalamos ese decreto, porque es un decreto fuera de la norma constitucional, es algo inconstitucional, pero el gobernador tendría sus razones o no, pero uno como servidor público, como representante popular, no puede quedar sino callado. Yo fui el que puse, inclusive en el mismo Congreso, el señor gobernador contó respeto a su decreto, hay que dejarlo sin efectos. ¿Por qué? Porque firma un papel, pero allá afuera de sus fuerzas armadas, la policía, pues trata de hacer los retenes y va más allá de hacer una revisión, siguen las extorsiones, siguen molestando a los ciudadanos, por eso recurrí a la Comisión de Derechos Humanos Estatal y le dije al responsable de despacho, tienes que recorrer esos operativos, tienes que estar en esos operativos, te lo pido como ciudadano, pero también te lo pido como legislador. La gente quiere vernos ayudándonos, la gente no quiere que la estemos afectando más, aquellos que van con sus mercancías, aquellos que van con sus productos y le están afectando sus derechos. Hasta en el día tenemos retenes y con la que vamos a hacer, no tenemos que quedarnos callados, tenemos que exigir, tenemos que estar ahí, en esta misma semana me voy a entrevistar con el secretario de Ciudad Pública para decirle dónde y en qué lugar se están marcándose esas extorsiones, como que la están consintiendo, como que la están operando. Hay gente, hay servidores públicos que nos vigilan, los policías honestos, derechos, pero otros que le están dando la espalda y traicionan a los michoacanos. Diputado, pero ¿de qué sirven? ¿De qué han servido los exhortos al gobernador del Estado de Michoacán si los exhortos se los pasa como luego se dice popularmente por el arco del triunfo? Por eso, el exhorto es como una invitación, una medida, una petición respetuosa. En caso que no tome este asunto, pues entonces los ciudadanos hasta su servidor vamos a ir más allá, vamos a documentar ya los procedimientos y los vamos a llevar a la Fiscalía. Se acabó el momento que sigan extorsionando a nuestros ciudadanos. No podemos seguir así en este momento difícil. Es de ayudarnos, por eso les pido respetuosamente a todas las Fuerzas Armadas, la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional o hasta los elementos de la Policía que nos ayuden, que no extorsionen a los michoacanos, que nos ayuden a que este asunto tenemos que ir más allá. En caso que no, yo invitaría a los medios de comunicación, invitaría a los que nos dan la información a que vamos a documentar y vamos a denunciar estos actos. La gente quiere vernos así. No podemos permitir, no podemos quedarnos callados, amigo Pepe, ante una situación tan grave que se siga inclusive por esos retenes extorsionando a nuestra gente. Hablando de las extorsiones, diputado, en diciembre la 74 legislatura del Estado de Michoacán, a la cual usted pertenece, pues emite un exhorto al gobernador del Estado precisamente por estas extorsiones. Hecho que no para y que por supuesto este exhorto pues lo ignoraron y se lo pasaron por el arco del triunfo. Tan es así, diputado, que miren, lo voy a invitar a que veamos el siguiente tema. Encargado de Tránsito, porque ni siquiera es director, no tiene nombramiento, no pasó los exámenes de control y confianza y por lo mismo ni siquiera debería de ocupar el puesto que está desempeñando en estos momentos. Encargado de Tránsito de Michoacán, intimida a potenciales denunciantes y dice, fíjese nada más, dice que ya hasta el próximo gobernador que viene, hasta menciona ya uno, pues lo protegerá. Un ambiente de extrema corrupción, acoso y hostigamiento se vive al interior de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, cuyo encargado de despacho, Jorge Alvarado Cerrato, en complicidad con sus más cercanos, se encarga de intimidar a los trabajadores de esa dependencia que buscan denunciar las conductas ilícitas como acoso sexual y extorsiones de las que son víctimas por parte de sus superiores. Por si no bastara con la protección y cercanía del gobernador Silvano Aureoles y el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello, el encargado del despacho Jorge Alvarado presume que está protegido hasta por quien será, según él, el próximo gobernador del Estado. No son pocas ni nuevas las denuncias contra el encargado de tránsito del Estado que encarga a sus espaldas señalamientos de acoso sexual hacia trabajadoras de la dependencia, extorsiones a los agentes operativos y los delegados de la entidad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otras. Pero no solo eso, sino que violando la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública está al frente de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado sin acreditarle los exámenes de control y confianza. Por si no fuera poco, ha quedado en evidencia que desde hace un par de años el negocio de corrupción entre personal de dicha dependencia de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de la entidad Cocotra de la que Alvarado Cerrato fue alto mando y empresarios de grúas privadas y corralones que a costa de los ciudadanos hacen su agosto con operativos ilegales y retenes fuera de la ley. Todo esto bajo la mirada tolerante del gobernador Silvano Luis Conejo quien ordenó dar una hija de Alvarado Cerrato un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Sedeco y del secretario de Gobierno Carlos Heredatello alcalde con licencia de Zitácuaro para quien otra hija del encargado de Tránsito hizo campaña y obtuvo una dirección regional del gobierno de Aureoles una regiduría en el ayuntamiento de Zitácuaro y actualmente es secretaria de la mujer en ese municipio. Así Jorge Alvarado Cerrato se presume protegido por esos funcionarios intimidando a aquellos que le ponen peros a sus extorsiones entre ellos los delegados del tránsito anterior de la actividad. El abuso es tal que a los delegados de las 46 regiones se les exige el pago de cuotas los días 5, 15 y 25 del mes siendo el encargado de cobrar las extorsiones Juan Carlos Romero alias El Cobrita que se presenta como su director de tránsito y movilidad de estado dependiendo del tamaño e importancia de cada región los delegados deben entregar desde 3 mil 5 mil y hasta 10 mil pesos en cada ocasión pero no solo eso su descaro llega a tal grado que el Cobrita cuando es cumpleaños del vagado cerrato el 17 de noviembre ha exhortado a los delegados a pasar y dejarle un presente en efectivo al encargado de despacho para que se compre algo a su gusto han denunciado los afectados fuentes al interior de la dependencia han señalado que Juan Carlos Romero el Cobrita y el secretario particular de la citada dirección Juan Carlos Chávez se encargan de hostigar e intimidar a los potenciales denunciantes diciéndoles que por no dar a conocer oportunamente los hechos de corrupción a los órganos de control llámese asuntos internos se vuelven cómplices de esta trama de ilícitos luego de iniciadas las investigaciones por los hechos de corrupción al interior de la dependencia el cinismo de Jorge Abarado Cerrato no se detiene ahí pues como colofón asegura que lo protege quien a decir de él sería el próximo gobernador de Michoacán el senador morenista Cristóbal Arias Solís presumiendo que es su compadre por lo que seguirá con sus actividades ilícitas al amparo del poder informó 90 grados así así el descaro diputado así las cosas a pesar de las denuncias a pesar de los señalamientos a pesar de las investigaciones que ha realizado la agencia de noticias 90 grados que lo hemos ahí exhibido ahí está el descaro nos han amenazado e incluso ya nos han denunciado hay una carpeta de investigación ya en contra de su servidor pues que lamentable que bueno pues si están las evidencias y que y que no podamos hacer nada vamos a hacer algo amigo Pepe por el bien de los ciudadanos no podemos permitir que algunos funcionarios sigan afectando a los michoacanos y que algunos funcionarios sigan extorsionando a los michoacanos y no podemos permitir eso vamos a documentar en los próximos días como lo he señalado voy a con el secretario de seguridad pública quizás hable también con este señor servidor público vamos a documentarlo vamos a tener los elementos y me voy a sumar a este esfuerzo que están haciendo varias gentes como este medio como varios compañeros y amigos que me han dicho que si efectivamente hay desviación hay corrupción en las fuerzas policíacas sobre todo las que coordinan este asunto a nivel estatal de tránsito el estado las grúas que cobran excedente de grúas y quitan los carros vamos a dar un seguimiento yo no lo puedo permitir como ciudadano y sobre todo como representante popular me sumo a este esfuerzo voy a documentar lo que se está señalando le daré seguimiento a las carpetas de investigación le daré seguimiento que amenacen a los medios de comunicación a los que de una forma o otra difunden los datos porque no podemos no estamos en los tiempos ya pasaron esto ya no está permitido de que se amenace o que se intimide con una denuncia o que te llamen sabes que deténganse no llegó el momento llegó la hora que México es otro México debe cambiar por eso estamos como estamos de que nuestra policía y un afecto saludo a aquellos policías que nos ayudan que nos apoyan todos los días que también tienen familia pero también recrimino no puedo permitir que policías malos policías sigan haciendo esto lo vamos a documentar y lo vamos a denunciar compromiso para los michoacanos de su servidor diputado entonces compromete también a sumarse a esto claro el día y la hora que sea a partir del día que me digan pero yo ya tengo un equipo de abogados que estamos trabajando en esto lo digo porque hay algunos elementos del propio tránsito elementos que han sido hostigados y demás por el propio el propio encargado del despacho Jorge Alvarado hace rato pero por el miedo a represalias que ya lo ha habido por medio de represalias pues no lo hacen pero quieren sentirse apoyados se comprometen con todo gusto y un saludo vuelvo a repetir a los de seguridad a los policías a los tránsitos que están haciendo bien su trabajo que no tengan temor si hay algo que debemos cambiar es también en ustedes esa gente que no se queda callada porque se queda callada es omisión el que se queda callado hay una complicidad el que se queda callado es que admiten esas faltas anomalías de violaciones a derechos humanos tenemos que actuar amigo Pepe ustedes como medios de comunicación tenemos que entrarle y me comprometo igual a trabajar con ustedes de que podamos documentar esto y lo vamos a llevar a la justicia lo vamos a judicializar si es el caso lo vamos a investigar y si por ahí salen amigos compadres apoyos o no se que sean la ley es la ley nada por encima de la ley el comité el comité de participación ciudadana precisamente de este tema de anticorrupción también ya está haciendo lo propio al parecer pues bueno yo creo que sería pues bien allí el ver buscar las formas para tratar de llevar este caso a los tribunales y a donde sea necesario no pues que bueno que este comité sus integrantes y su consejo se sumen a este esfuerzo por eso la ley lo permite hay que designar gente honorable que nos ayude con estas malas acciones con estos malos policías con estas prácticas que los vienen trabajando de años con este cobro sexivo de multas de sanciones de grúas con estos retenes que hacen sin ninguna sin ningún acato a la misma constitución y ya inclusive de por si el decreto es violatorio y luego nos mandan a la policía a la calle y le extorsionan y hacen retenes y empiezan a inclusive hasta no solamente los le quitan lo poco que trae sino que también pues este los llevan al confinamiento allá que se queden un rato en barandilla eso no está permitido señor gobernador un llamado respetuoso a sus servidores públicos trátese de quien se trate sea policía municipal también de todos los 113 ayuntamientos tenemos que trabajar también con la policía municipal que nos ayude y gracias por permitirme y decirme con esto y también por el compromiso que estoy haciendo ante los ciudadanos de defensa de estar ahí de que vamos a vamos a juntar la documentación y lo llevamos a la justicia diputado algo más que agregar pues solamente un saludo como siempre seguir respetando las medidas este que emite la secretaría de salud para este asunto de la pandemia un nuestro pésame aquellos que hayan perdido la vida en este asunto hay que seguir acatando las medidas vamos ya en recta de la curva hay que tomar más extremidad en este asunto para que para que nuestros michoacanos podemos soportar este asunto vamos a vencer esta enfermedad vamos caminando poco a poco claro que tenemos disfunciones pero si podemos acatar las medidas hay que hacerlo respetuosamente todo dentro de lo que podamos hacer también entiendo que hay que salir a buscar el pan todos los días pero lo más importante es que estamos ya llegando a la curva hay que acatar la medida muchísimas pero muchísimas gracias diputado por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de interés para la sociedad se fue el diputado Fermín Bernabé Baena diputado intercante de la 74 legislatura del estado de Michoacán y por supuesto del grupo parlamentario de Morena